Más de 1.250.000 personas disfrutarán de las bellezas naturales y diversidad turística de los 12 destinos de Quintana Roo durante la Semana Santa, vaticinó la gobernadora Mara Lezama. Indicó que los 11 municipios están preparados para recibir a visitantes nacionales y extranjeros y que calculan cifras positivas del 2 al 16 de abril durante la temporada de azueto. Ejemplificó que Mayacán es una hermosa región del centro del estado en donde es posible conocer el legado histórico y cultural del pueblo maya. Su fuerte ecoturística se basa en el aprovechamiento sostenible del entorno natural, en particular de la Reserva de la Biosfera Ciancán, Patrimonio de la Humanidad, recalcó la mandataria. Las estadísticas marcan que será un gran 2023 para los destinos de los 11 municipios. Ha crecido hasta en un 25% el número de visitantes a las zonas arqueológicas, afirmó Mara Lezama. ¡Gracias!